No, 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 no. Esa fue la casa Si No, esa no es Miller ¿Esa fue? Fue Miller Miller Que está en el quinto Miller Uivo Yo no sé, pero es que la corredora Es que bueno, es que el 1 Yo pensaba que el 1 era mejor A ver, bueno, en el medio Siempre por ahí ¿Cuánto o 5? No fuimos, no fuimos No fuimos El Juidero Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Mari, Mari, Mari Vamos, Mari Vamos, Mari Que me entre nadie Que me entre nadie Que me entre nadie Por ahora Espere, amigo Vamos, vamos, Mari Ahí, ahí Cuando coge esa curva Ahí Vamos, vamos, Mari Primero Que tiene que ganar A Dominicana Allí mi madre A Dominicana ¡Vámonos! Año, hombre La curva Vamos adelante Vamos adelante Vamos adelante Vamos adelante Vamos adelante Vamos adelante Lo llevamos así Lo llevamos así Lo llevamos así ¿Ven acá? Venga acá A Dominicana Arriba 87 Venga acá A Dominicana Arriba Ven acá Dominicana arriba 51-21 el récord Dominicana arriba No se diga más